hola hola a todos los amigos que nos siguen a través de chichetravez estamos aquí en la ciudad de montreal papá probando una nueva forma de hacer un videito aquí para conversar con ustedes a ver qué tal cómo se ve así que me dijiste papá y esto qué cosa es ahí está ahí está listo que acabamos nosotros dime tú cómo lo ve él soy yo ahora no hay cuento no porque soy una voz de la voz narrada que esa no es la voz de chichet oye que nadie te haga cuento papá chichet es el único original te lo dije ya hace rato que nadie te haga cuento cuando era un poco de aire acondicionado aquí porque la verdad que esto está un poco frío digo frío no caliente 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 como le gusta a mi gente tremendo ambiente ya tú sabes no hoy de verdad que hizo bastante calor ahí ustedes tienen en él en el canal le hice un vídeo de cómo más o menos e instalar un aire acondicionado eso es para los amigos que van a llegar aquí a a canadá así como fran que el fran vas a necesitar un aire acondicionado va a necesitar no sólo tú cualquiera de los que vengan para acá va a necesitar aire acondicionado si llegan en el invierno en el verano porque el calor es brutal y es un calor que ahoga un ejemplo hoy mismo hoy mismo el calor que está haciendo es el calor ese que ahoga entiende yo por suerte puso los aire acondicionado bueno y ahí les digo donde donde conseguir las cositas que necesitan para instalar su aire acondicionar su aire acondicionado de todas formas si llegan aquí a montreal y necesitan más ayuda sobre eso me hacen señas que yo les digo donde pueden encontrar lo que les haga falta entiendo así que no tengan pena que estamos aquí para servirnos el vídeo no es un tipo profesional subiendo un vídeo de cómo se hace dime si a ti te gusta lo que ve te gusta lo que ve que dice hay un cartelito amarillo ahí que dice atención a nuestros niños voy por el boulevard guan y el niño esto esto que estoy haciendo ahora me lo aconsejó o fíjate porque tuve lo que es la vida pero cuando me lo aconsejó el niño más chiquito mío papu que a algunos de ustedes lo conocen papu me dijo pero papá porque tú no no hace el vídeo de esta forma y le dije no porque el problema es que no tiene calidad 4k no importa si en hd tú lo haces igual así prueba con la gente que a lo mejor la gente quiere verte así a medida que tú vas haciendo el vídeo ustedes me dicen que Dalia la gente que viene aquí digo que Dalia porque el otro día me dijo que a la niña le gustaba un tipo de vídeo que hice si le gusta este formato que le parece o bueno lo mezclamos como ustedes quieran o sea si es mejor que yo no tengo en la cámara nada seguro que no voy a estar siempre pero bueno cuando se pueda puede estar porque le digo mira 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 te digo mira el castillito mire el castillito de de rosa o de mary rose ah rocío rocío me dice que hable de los de los festivales y comentaba hoy no sé si lo comenté que el festival me va a llevar tiempo a hacer el vídeo en no tiempo voy a necesitar un viaje más largo para hacer el vídeo para poder explicar al menos los festivales que yo conozco aquí se hacen muchos festivales no lo conozco todo para serles sinceros pero bueno hablarles de los festivales de donde son porque lo hacen donde lo hacen si les digo que aquí desde que comienza el tiempo el tiempo este bueno se llena esto de festivales ya creo que este es el segundo uno que se acabó ahora el día 28 el festival del café así que se hacen muchísimo festivales por ahí lo que vienen a mi el que más me gusta es uno que hacen en Montramblán es un festival de jazz no es que sea amante al jazz pero el ambiente ese de todos los blancos estos gritando y dos historias y la cerveza azulita de aquí y vendiéndolo las Bud Lights ay papá yo mismo American American joven ahí mismo comienzo yo los tipos cantando la canción yo también repitiendo lo que ellos dicen muchas veces no sé ni lo que están diciendo pero bueno saben que lo que hay es que divertirse la vida hay que tomar la vida no se puede tomar muy en serio porque de todas formas mira papá el día que tú mismo no te lo esperas tumbando que está nevando te mandan por paraíso de regreso así que disfruten la vida vívanla repartan mucho amor hagan el bien como decía mi abuela y no miren a quien ven hagan siempre el bien que eso es lo único lindo que uno puede llevarse lo que más acepta el universo lo que más acepta incluso ni el que te conoce bueno caballero estamos en mi zona es un videíto corto de prueba con cámara en reverso con chichet en una esquina ustedes me dirán si le gusta si le gusta lo que ve no es casualidad esto es cuestión de buen gusto si usted está aquí llegó al lugar correcto mi hermano aquí va a mover de todo un poco que tal chichet se va de vacaciones otra vez oye es verdad que rimo las cosas sin querer chichet se va de vacaciones otra vez el fin de semana que viene mi esposa y yo cogemos un avioncito y nos vamos con todo incluido a vivir la vida papá y la gente dirá coño chichet como tú tienes dinero secreto recuerden lo que digo siempre si lo tienes en tu mente si estás seguro de tenerlo en tu mente y lo sientes lo tendrás en tu vida eso no falla papá si tú te lo crees claro que sí everything is possible todo es posible bueno llegamos al gabeto llegamos a la casa llegamos al gal llegamos a la maison donde está arriba a la maison llegamos a la casa maison en francés donde está arriba a la maison bueno mis amigos esto es todo por hoy recuerden esto es un videito de prueba que le estoy haciendo con la cámara de esta forma así y ustedes me dicen qué les parece bueno les deseo que la pasen superlante y flaudicadamente bien donde quiera que ustedes estén que la buena suerte los acompaña todo bendiciones somos Cheche Travel desde la ciudad de Montreal en Quebec, Canadá tu canal en español chao